Carlos Carrillo Vargas es un adulto mayor del barrio La Milla Número 2, el cual ha habitado una vivienda en muy malas condiciones, que amenazaba con venirse al piso con cada tormenta. La Junta de Acción Comunal había solicitado a través de nuestros medios de comunicación el apoyo de la ciudadanía para construirle una vivienda digna. Diana Milena Vargas, Giraldo, presidente de la Junta de Acción Comunal, informó que la respuesta de la comunidad a la petición ha sido positiva y desde el fin de semana anterior se inició el proceso de reconstrucción. Pues estamos muy contentos porque iniciamos desde el sábado a la reconstrucción de esta humilde vivienda del señor Carlos, que hace tres años veníamos gestionando, agradeciéndole a la institución educativa Alfonso López, que está organizando su escuela y nos donaron una madera que hay allá. La comunidad también se ha vinculado y pues esperamos más ayuda de todos ustedes porque hasta el momento no contamos pues con sim, tenemos muy poquitas, nos hace falta y cemento. El más contento con el inicio de las obras es don Carlos Carrillo, quien manifestó que llevaba más de tres años viviendo en condiciones infrahumanas. Hace como tres años viviendo en el alcalde aquí, cogió la medida, sacó como ocho fotos y yo no Carlos, si Dios quiere le vamos a arreglar la casita, hace como tres años y esta es la oportunidad que no ha llegado nada, gracias a Dios. Y Ana, que puso las pilas, gracias al señor, nuestro señor y todos los compañeros y los amigos. Los líderes se sienten contentos con la respuesta lograda por parte de la comunidad porteña y porque con la unión de fuerzas se podrán mejorar las condiciones de vida de un adulto mayor de la milla número dos. Yo me siento muy feliz Armando porque de verdad eso es muy satisfactorio ver una persona que tanto lo necesita y que esté disfrutando al menos pues no le estamos poniendo tablas nuevas porque no tenemos pues la platica pero con la donación de ustedes y madera pues muy fina que nos han donado, vamos a tratar de mejorarle la vida a don Carlos. Esto era lo que nosotros estábamos pidiendo, no estábamos pidiendo una mansión ni una casa de material, solamente estábamos pidiendo mejorarle la calidad de vida a este señor que tanto lo necesitaba que dormía con un plástico encima siempre que llovía y me siento muy contenta y me voy a sentir más feliz el día que esté él ya acomodadito aquí en su vivienda, bien bueno y que ya no se esté mojando. Hace tres años que estoy en ese punto a ver y me regalan la casita y nada y nada, no he resultado nada, gracias a Dios, Diana que puso las pilas con los compañeritos, todas las cosas que nos están ayudando, los vecinos aquí del barrio, gracias a Dios que ha habido buena gente. Y aunque ya se empezó con la armazón en madera, aún faltan láminas de zinc, cemento, puntillas entre otros, los cuales podrán ser donados y llevados hasta el barrio La Milla Número 2 o informar para que los líderes los recojan en su domicilio. Bueno, las ayudas las estamos recogiendo acá en la casa comunal, aquí en estos momentos estamos en la casita de don Carlos, aquí permanecemos todo el día desde por la mañana, pues haciéndole aquí el acompañamiento, hacemos el almuercito entre las señoras, hacen el almuerzo, los señores trabajan, entonces estamos acá muy unidos. Aquí en La Milla Número 2 vamos a estar, si usted nos quiere colaborar, mi nombre es Diana Vargas, yo soy muy conocida acá en la comunidad del barrio La Milla Número 2 y en cualquier sitio donde ustedes estén, allá estaremos asistiendo para traer todas estas ayudas que necesita don Carlos. Aquí necesitamos cemento, tabla, cascajos, zinc y puntillas.